Estamos sobre el puente peatonal del río Chanusi, Cacerío Zuni Playa. Miren ustedes el nivel del agua. Este es el Chanusi. Miren ustedes el nivel del agua. Llegamos a un metro ya para llegar hasta el puente peatonal. En estos momentos estamos cruzando con sumo cuidado para llegar a inspeccionar cómo está el Cacerío Zuni Playa en estos días. El Chanusi como ven ustedes se está desbordando señoras y señores. Vamos a seguir cruzando el puente peatonal. Dimensión del agua debido a las constantes lluvias, cabecera de cuenca, durante todos estos días en la ciudad de Yurimaguas y en toda la selva. Aquí vamos. Estamos dejando el ingreso al puente para llegar hasta el Cacerío. Seguimos avanzando. Esta parte de la comunidad Zuni Playa está inundada como se observa. El agua se está acumulando en esta zona. Vamos a seguir más adelante para ver el resto de la comunidad como está. Incluso ahí vemos un campo de fútbol también, ya con bastante agua. Personales de Defensa Nacional, tanto de la Red de Salud y Santa Gema están aquí para hacer una inspección. Acá seguimos en este trabajo de inspección verificando cómo está el Cacerío Zuni Playa. Aquí está el colegio. Acá como vemos el agua aún no llegó. Pero en la parte de atrás, en las huertas, sí se ve acumulación de agua. Este es el centro educativo. Está cerrado. El local está cerrado como vemos. Es Zuni Playa. Acá está otro campo de fútbol, semifútbol. Más a fondo está el Cacerío Zuni Playa. Las casas. La Escuela Estatal Zuni Playa 62054. No labora. Evidentemente, el día de hoy. Esta es la parte posterior de una de las casas del Cacerío Zuni Playa. Tal como está describiendo la señora, informando de las afectaciones. Acá vemos acumulación de agua. Acá las familias tienen su letrina. Y todo está en agua, como se observa. Esta es la parte de atrás de una vivienda o de las viviendas en general. Y más allá ya unos cuantos metros está el Echanos en el río. Esta es la institución educativa pública inicial número 78 del Cacerío Zuni Playa. Cerrada esta institución educativa. Me dicen los vecinos que los profesores no han venido ni de primaria ni de secundaria. Han asistido el día de hoy. Motivos, la lluvia. Ha llovido persistentemente y no llegó ningún docente a esta comunidad. Aquí es el jardín. Hoy no hubo clases en Zuni Playa. Acá, ¿qué, qué, 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 qué Honduras está? Acá en este... Más de la rodilla. Más de la rodilla. Más de la rodilla. O sea, aquí se va hasta Nuevo Jaén. ¿Cómo está? ¿Ya está inundado todo? Nuevo Jaén está en que hablar porque es parte más... Pero la carretera está dentro del agua ya. Unos sitios que le han cerrado estos arroceros. Ya. No tiene esa agua para estar por acá ni por acá. Le han cerrado... ¿Los arroceros? Ajá. Los arroceros están cerrados de escala. ¿Por ahí otra vía? ¿Por ahí? En Valencia hay una casa vacía infantil en la carretera. Ya. Hay una cocha que no tiene pobres de agua. Le han botado... La tierra está encima y le han cerrado como una repena. ¿Y quiénes son los arroceros? ¿De la comunidad o son otras? Son del caserío y son del Jaén. Ah, ya. Ellos sacan arroz de ahí. Ya. Este arroz se va a... Buen día. Este arroz se va a... Buen día. Esta carretera. Desde ahí sacan inmensos carros. ¿Cuántos años vive acá, señor, usted? Yo estoy viviendo aquí desde 70. Ah, buen tiempo ya. ¿Cuántos años tiene? 71 años. 71 años. ¿Su nombre cuál es? Manuel del Castillo. El señor Manuel del Castillo. Es un testigo de lo que ocurre todos los años. Más de 5 personas, nomás ya estamos. ¿Los antiguos? Los antiguos. Los que han fundado Zoniplaya. Sí. ¿Todos son nuevos? Los restos son nuevos y son de los sitios. Ajá. Que vienen a destruir todo este medio. Los antiguos. Miren, ve. Tú corren el contacto. Ve espalos elevados. Los ingresos. Raíces que ves por ahí. No ves raíces que le ve. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos caminando y el agua, como ven ustedes, está muy cerca a la carretera, a esta vía que une, es una vía firmada que une Zuni Playa con Nuevo Jaén y el resto de comunidades del Valle del Chanuzi. Sigue avanzando, sigue creciendo el Chanuzi. Acá tenemos otra vista panorámica de la carretera y la comunidad al fondo. Regresamos con nuestra cámara para seguir viendo de qué manera parte de la carretera está afectada por el desborde del Chanuzi. Dialogamos con la gente municipal de Zuni Playa. ¿Cuál es su nombre, señora? Joyce González Córdoba. Señora Joyce, sabemos que ustedes están gestionando la reubicación en un terreno más seguro, donde no alcanza el desborde del Chanuzi. ¿En qué nivel está esta gestión? Sí, hemos puesto en el gobierno regional. La municipalidad también sabe. Al parecer no le dan mucha importancia al caso. Están esperando nomás el tiempo de invierno recién para que vengan a mirar y nada más. Nosotros ya queremos que nos acepten la reubicación. ¿Desde qué tiempo ya? ¿Cuándo han empezado la gestión? Ya estamos pidiendo desde el 2015. Estamos pidiendo la reubicación a nuestras autoridades. Hasta el día de hoy no nos dan respuesta. ¿A qué zona quieren ir? Hacia un sitio al otro lado que queda del río Chanuzi hacia el otro lado. En la llegadita, más una parte de altura. Ahí tiene el señor propietario. Tiene dueño el terreno. Él quiere venderlos para formarnos caserías. ¿Cuántas hectáreas han solicitado? El señor tiene 18 hectáreas. Quiere vender para formarnos caserías, aún al menos, porque él también es uniplaino desde mucho tiempo. Y es uniplaino para que al menos pueda crecer, pueda desarrollarse ahí en ese sitio. Claro. Sería muy importante para que el caserío se posicione ahí. Pero ¿saben ustedes cuánto costaría, cuánto demandaría, cuánto quiere el señor por una determinada área? ¿Quiere vender a cada morador? ¿De qué manera quiere hacer el negocio? El señor quiere conversar con el dueño, con las autoridades, lo que nos representa, pues el gobierno regional. Él quiere conversar con él, quiere entrar en diálogo para que él vea la solución también de que puedan entrar a un buen diálogo para el bien de nuestro caserío. Y no hay diálogo hasta este momento. No hay diálogo hasta este momento. Nosotros queremos que ellos dialoguen, conversen, lleguen a un buen entendimiento por el bien de las familias de aquí, porque hay muchos niños aquí que están perjudicados. ¿Y cómo se llama el señor que quiere vender? El señor Juan del Castillo. El señor Juan del Castillo, ese que tiene áreas de terreno. Sí, ese terreno que nosotros que queremos, siempre ya veníamos insistiendo a él que nos debe de vender para el caserío, pues para que sea ahí, porque es un lindo sitio para, como para poder. O sea, antes de ingresar acá, antes del puente. Antes del puente. ¿Y cuántas familias son acá en Suneplaya? Aquí hay aproximadamente de 200 familias. Son las casas que están conviviendo, son aproximadamente de 40. Entre las 40 casas hay familias también que viven 2, 3 familias. Y cada familia, en todo caso, querría su casa, su propio terreno. Sí, pues cada familia quisiera sus lotes de terreno. El señor quiere vender así por lotes o así por hectáreas. Que nos compre, pues el gobierno regional, necesitamos nosotros. Muy bien, señora. Ustedes tienen sus chacras por acá, por esta zona, está antes de, ¿en qué lado de Shanusi? Ambos lados. Ambos lados. Ambos lados del río Shanusi. Tienen la población de aquí, de los mismos caserías. Tienen ambos lados, se van a sus chacras. ¿Qué producción tienen? Tienen arroz, siembran maíz, sus yucas. Todas verduras también siembran. ¿Y si tienen problemas cuando crece el Shanusi? Sí, cuando en el tiempo de invierno, pues tienen bastantes problemas. No pueden llegar a sus chacras. Pasan aguas. Pues una necesidad grande, tienen, ven la forma de cómo van a cruzar. Pues las quebradas se inundan, el río también. Tienen la forma de llegar a sus chacras. Señora, muchas gracias por esta información. Gracias, señora.